Endupar es una empresa completamente inviable cuyo gasto es superior a su recaudo, dice la gerente Soledad Manjarrés. Debido a la situación crítica que viene presentando la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., la administración que dirige el alcalde Mello Castro presentará un plan de salvamento que pese a las diferentes opciones, esta no será una concesión, no será una privatización y no habrá masacre laboral. Se trata de un contrato atípico de alianza estratégica con un músculo financiero que pueda cubrir los pasivos de la empresa de acueducto y alcantarillado. En este sentido, esta es una propuesta para la cual se debe hacer una licitación en la que la empresa proponente, además de contar con experiencia en el sector de servicios públicos, debe tener una capacidad financiera de 240.000 millones de pesos para hacer las inversiones que la ciudad y Endupar requieren para solucionar embargos, cartera morosa, deudas prescritas, sanciones y demandas judiciales, administrativas y laborales, entre otros. Este anuncio se llevó a cabo en los medios de comunicación por la gerente de Endupar, Soledad Manjarres, acompañada del jefe jurídico Luis Carlos Ramírez, que evidenciaron el rezago financiero que viene teniendo la empresa no permite presentar un servicio óptimo de acueducto y alcantarillado, donde se observan redes obsoletas debido al atraso de 12 años de inversión. Reiteraron que la empresa es completamente inviable. Los usuarios le deben 86.000 millones de pesos de servicios prestados y solo puede cobrar el 60% alrededor de 26.000 millones de pesos. Además, tiene 12.000 millones de pesos en embargos y una carga convencional de 225 empleados. Bayedupar necesita un reservorio que asegure la continuidad del agua, una macromedición, una sectorización, una ampliación y modernización de su planta de tratamiento de agua potable. La carencia de las inversiones anteriores, así que no se presta un servicio de calidad y eficiencia que genera quejas en la ciudadanía vallenata, reiteró Soledad Manjarres. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS